La verdad que los riojanos han tenido un proceso electoral colmado de mucho folclore propio de una elección de domingo y más que nada de una provincia feudal en donde más de 40 años, 42 exactamente, gobierna el mismo signo político, el peronismo y hay una especie de división permanente de la oposición adrede para que sigan gobernando los mismos. Yo creo que eso hay que trasladarlo a nuestra realidad porque los resultados del domingo de la Rioja a nosotros como oposición en Catamarca nos dan un cachetazo de realidad de lo que podría suceder si no logramos ese frente electoral único de oposición que tanto anhelamos y estamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahí ha sucedido que Juntos por el Cambio ha ido con un candidato a gobernador por un lado y La Libertad Avanza ha ido con otro candidato a gobernador que en este caso era Martín Menem y la división esa en donde Juntos por el Cambio saca el 34, 35% y La Libertad Avanza saca un 16, 17% de la elección hace que Quintela sea electo gobernador por un porcentaje de 10 puntos de diferencia. Entonces yo creo que eso nos muestra la realidad. El oficialismo ha logrado dividir la oposición y el resultado fue que sigan gobernando los mismos, los mismos corruptos. Entonces en Catamarca tenemos la posibilidad de leer eso, de hacer la lectura necesaria y entender que yendo juntos podemos acabar con 12 años de hegemonía de Raúl Jalil y Lucía Corpache. Ya en el plano local llama la atención que ya hay, por ejemplo, preinscriptos, 6 precandidatos en la Alianza Juntos por el Cambio, como se llame de cara al futuro, entre ellos varios precandidatos a gobernador de la propia UCR. ¿Cómo analiza esto? Bueno, sí, la verdad que la oferta de candidatos a gobernador en nuestro espacio son de 6 o 7 personas que han expresado tener el anhelo de querer ser candidato a gobernador, pero estoy convencido que en el lapso de los próximos días, quien genere mayores consensos va a terminar siendo una de las ofertas más competitivas adentro de nuestro frente electoral. Yo visualizo hoy, a 40 días del cierre de lista, del 24 de junio, un proceso de paso entre dos alternativas adentro de nuestra alianza, que creo que va a terminar configurándose a raíz de los consensos que se puedan lograr con los diferentes actores. Consultarle ahora si cree posible que el sector libertario de Catamarca se integre a la oposición, usted lo mencionaba recién, para que no pase lo mismo que pasó en La Rioja, por ejemplo. Yo creo que es posible, hay diálogos que cada día se agudizan más, creo que son muchas más las coincidencias que tenemos en la política local, en la política catamarqueña, coincidimos en que la educación pública tenemos que devolverle la calidad educativa, coincidimos en que el sistema de salud se encuentra en un estado calamitoso, coincidimos en que hay que ponerle un freno a Raúl Jalil para que no siga avanzando con una justicia adicta. Son todas estas cosas que nos une, que nos une Catamarca. Entonces, esa discusión la venimos teniendo, venimos avanzando en las coincidencias y yo creo que al 15 de junio, que es el día del cierre de Alianza, los referentes liberales que existen en la provincia van a estar coincidiendo en un solo frente electoral, porque de otra forma también terminarían siendo cómplices para que siga ganando Raúl Jalil. Yo creo que el resultado de La Rioja es lo que nos tiene que hacer ver realmente la posibilidad de devolverle a los catamarqueños una posibilidad de cambio real y es juntos, no hay otra manera. ¿El sector celeste va a proponer candidatos para la gobernación o por ejemplo precandidatos para la Diputación Nacional? Bueno, nosotros como sector interno hemos expresado ya públicamente candidatos a la gobernación, hoy no tenemos y tampoco queremos seguir atomizando la oferta en estos días, nosotros al contrario, queremos ayudar a ir definiendo y fortaleciendo alguna de las figuras que ha expresado tener ganas de conducir los destinos de la provincia, pero no solamente ganas, yo creo que las ganas o las ambiciones personales de los dirigentes tienen que ir conjugadas con una estructura dirigencial que también se sienta esperanzada en trabajar en un candidato a gobernador, que reúna la consideración de la sociedad y eso es lo que nosotros como sector interno vamos a ayudar en los próximos días a terminar de definir cuál debería ser, al entender nuestro, el candidato a gobernador. Nuestro espacio tiene hombres y mujeres preparados para llevar políticas públicas municipales a lo largo y a lo ancho de la provincia, como así también en la capital y seguramente vamos a estar trabajando sobre eso y no solamente con cuadros legislativos.